bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción por el canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo agradezco mucho como siempre como cada vídeo recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales me quiere seguir por alguna de ellas ahí abajito la vas a tener también vas a tener lo que es una lista de reproducción creo que la vamos a dejar así que porque vamos a tener tres reacciones ya con esta me parece así que por acá o por acá está apareciendo la lista de reproducción y van a ver dos canciones iguales pero distintas creo porque una demora 10 minutos y esta demora cuatro minutos y algo así que es la misma canción no sé en qué contexto pero me la dejaron ustedes así que vamos a reaccionar a las dos porque era eso vamos con la canción cucurucucu paloma que es ya escuché la canción anterior que reaccionamos a lola beltrán y dije que quedaría esta no no pensé en esta canción yo pensé en otra canción que eran que era la llorona que quedaría como espectacular en esa voz que tiene esta mujer así que vamos que tenía esta mujer y bueno y sigue así que nada vamos a darle play vamos a ver qué onda cómo suena y demás esta canción que sí he escuchado y es difícil muy difícil tiene unos pases bastante complicados vamos a ver qué es que a veces me falta contexto no cuando ustedes me mandan un vídeo yo trato de no buscar nada porque después me gusta que el contexto me lo den los fans o las personitas que saben a veces va para bien nueve se pasa a la persona que en esos unigran de esas personas fuera fuera no me importa no me importa la persona que tiene algo constructivo para dejar así que si alguno me quiere dejar el contexto de esto quizás es una película una serie o algo que por eso está así no es muy lindo igual y la calidad visual no 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 dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar dicen que no dormía nomás se le iba en puro tomar juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto como sufrió por ella me gustaría ver cómo se llama sé que es una estupidez lo que voy a decir un poquito sé que lo ves pero imagínense estos color no es que por ahí la magia del blanco y negro también tiene sus matices pero estas cosas así como remasterizadas y a color para poder ver lo que tiene su vestido y y demás creo que sería algo muy bonito de ver no sé si esta será la versión que yo escuché en algún momento de mi vida me parece que no es igual me parece que no es igual me parece que no es igual ella era también parte de teatro porque las expresiones en su cara son como vieron que No sé si tanto para películas Lo requieren tanto La expresión corporal Porque en un teatro o en lugares así Es como que o expresas tu cara O no te ve nadie Y tiene mucha expresión Corporal y Facial que eso también marca Parte de la interpretación Yo lo noto así Parte de la interpretación para mostrarse que está dolida Pero muy profundamente se nota más Que en una película No es tan explícita Sino que más No sé cómo explicarme Yo creo que el actor de teatro Va más allá Porque tenías en vivo A la persona y tenías que mostrarte Las cosas, la crudeza de ese dolor O el sentimiento en general Vieron lo que me refiero Eso al cambio El cambio en su cara El cambio musical también Como engoló su voz acá Cambió muchísimo Vieron Engola la voz Y suena muy distinto En puro llorar Dicen que no dormía Nomás se le iba En puro tomar Durante el mismo cielo Estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte La fue llamando Esas pequeñas desconexiones vocales Me hace acordar mucho A Isabel Pantoja Pero me hace acordar muchísimo Chicos Muchísimo Yo estoy llenadito Desde que empezamos Porque estoy disfrutando un montón Pero no es lo que estamos escuchando Lo que estoy viendo también Y demás Para los problemas No es lo que estamos escuchando No es lo que estamos escuchando No es lo que estamos escuchando Ese dramatismo en la voz chicos es tremendo, tremendo el dramatismo en su voz. Voy a meter mis manos en el fuego, no sé si ella es la que cantó originalmente esta canción, pero es una de las mejores versiones que he escuchado y no es la versión que yo escuché anteriormente. ¿Vieron? Es como de la parte de un teatro. Tremendo. Tremendo. Nivel. Todo. Nivel actoral para su cuerpo, su cara, la voz, esta interpretación. Se la lleva toda. Se la lleva toda chicos. A mí esto. A mí esto. No sé quién fue que me recomiendo este video específico en el video anterior, pero te agradezco un montonazo y nada. Tiene ahí tarea ahí en los comentarios para si me quieren dejar, ahí lo tiene. Y si me quieren recomendar alguna otra canción, también tienen los comentarios. Besos, abrazos, nos vemos en la próxima. Recuerden dejar link si me van a recomendar algo. El link del video que ustedes quieran así no me pierdo. Gracias. 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 Gracias.